Radiotv.mx presenta Locas enamoradas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Claro, ahora estoy yo. Ya se dieron cuenta, ¿no? Abro yo el programa. Pero bueno, no importa, tanto ella como yo. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas enamoradas. ¿Dónde la mujer? No. ¿No? Ah, sí, donde la mujer. No tiene censura. Yo soy lajusticiera.g. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g. Y aquí al lado tengo a mi querida, maravillosa Mariana Robles. Hola, ¿cómo están? Como dice mi justiciera, bienvenidos a su programa de Locas enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana, como dijo acá mi justiciera. Y hoy me tocó estar de este lado. Bueno, pues ahí está. Es que de pronto hay que cambiar. Yo la verdad como que no estoy acostumbrada. No, yo tampoco. Aparte, está como extraño ver allá a la cámara, pero tenía ganas de tener acá, ¿no? Nuestro querido mural. Pues como que uno se va acostumbrando, ¿no? De pronto pasan cosas. Y de pronto ya dices, bueno, ¿y por qué voy a estar aquí? Bueno, porque se me antoja que estés ahí, porque ella es la que manda. Oigan. Aquí, donde manda capitán, no manda Mariana. De pronto pasan cosas en la vida extrañas que hay que cambiar los roles, ¿no? Sí, y uno tiene todo en la vida. Todo en la vida tiene un cambio. Todo en la vida tiene un cambio, ¿no? Bueno, claro, el punto G siempre será mío, ¿no? Bueno, de todas. No, yo no. Yo ahí sí no me meto. También tienen ellos punto G, ¿eh? Todavía no lo sacan al aire, como lo puedo sacar yo, ¿verdad? Pero ellos también tienen punto G. Oigan, pues espero que estén muy bien todos ustedes. La verdad es que estamos bien contentas, porque tenemos un programa muy divertido. Tenemos mucho teatro, mi justiciera. Pues sí, todo el teatro que hay también. ¿Sabes qué? Últimamente ha habido tantos programas de teatro, que a mí se me hace que ya vamos a hacer un programa de teatro. Bueno, pues ya va. No, estaría bien, porque ya como que algo por ahí nos está indicando que el camino va por ahí. Sí, lo que pasa es que el teatro, la gente de teatro tiene mucha cosa que aportar, ¿no? Tanto como actores, como personajes, ¿no? Tienen mucho que decir de lo que estudian, de lo que ven, cómo se sienten. Entonces, bueno, es un panorama que abarca a la vida entera. Claro, ¿y sabe qué? Ya vamos a abrir próximamente un programa de teatro. Sale. Y para seguir hablando de teatro, demos la bienvenida a Francisco Marcala. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien. Hola, Francisco. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana Justiciera. Muchísimas gracias. Completo. Justiciera.g. Vamos a decirlo completo. Ok. Muchísimas gracias. Pues aquí, platicando de este proyecto de teatro que tenemos en Foro 76. Que me encanta, me encanta la idea. Primero, platícanos qué es Foro 76. Yo ya tuve la oportunidad de estar por allá y vale muchísimo la pena. Está bien padre el concepto. Foro 76 es un lugar creado por Ricardo de Pascual Jr. y por Luz Millán. Es un concepto que se ha venido desarrollando desde hace algún tiempo, ya un par de años, pero finalmente se logró abrir en febrero de este año con una producción de teatro para toda la familia. Un musical que todavía sigue, además. Y, bueno, pues yo me integré un poco más adelante. En marzo de este año estrenamos Amor Sin Amar, que es la obra de la que les vengo a platicar. Foro 76 es un lugar creado con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo con mucho conocimiento del teatro. Ricardo, tanto Ricardo como Luz pusieron en este espacio todo el amor que podían poner y crearon un lugar que, lo voy a decir tal como lo dice Ricardo, es el Teatro de los Insurgentes con dos pastillas de Chiquitolina ubicado en un foro. Es un lugar donde tenemos 70 lugares, pero tiene todas las comodidades y toda la tecnología que se requiere para hacer una buena función de teatro. Así es. Toda la iluminación con todo el sonido. No es un lugar que se nos ocurrió que agarramos y... En el momento dado, ¿no? En una casita ahí pusieron tres trapos, dos focos y ya tenemos un teatro, ¿no? Así es. No, es un lugar tecnológicamente avanzado con una inversión económica, pero no solamente es la cuestión económica, sino una inversión en amor, una inversión en trabajo, una inversión en esfuerzo muy grande de mucha gente, ¿no? De muchas personas que han estado ahí, que estamos trabajando, que estamos haciendo cosas, que estamos inventando. Todos los días estamos pensando en, ¿y ahora qué fregados por nosotros? Porque son gente, porque son gente de teatro. Somos gente de teatro. Entonces están constantemente en la creatividad. Y lejos de eso, esa sensación de estar en un foro, como dices, que tiene todos esos detalles, pues como que te inspira, ¿no? Claro, por supuesto. Y aparte para los directores de teatro que han llegado a ver el lugar, todos nos han dicho lo mismo. Dicen, es que ya se me empezó a ocurrir, ¿qué voy a poner aquí? Claro. Porque en los foros convencionales, en los foros, que no voy a hablar mal de ningún foro, todos tienen su valor, todos tienen su razón de ser y su magia. Pero pues hay algunos en los que el director tiene que decir, híjole, no puedo hacer esto porque no tengo tal cosa. Porque me tengo esto, hay un elemento que no. No puedo hacer esto porque no tengo tal otra. Aquí tenemos todo. Tenemos piernas, tenemos cajas, tenemos telón, tenemos todo un equipo de iluminación por computadora, que además Ricardo, Mauro, Guerrero, que es el jefe del foro, la manejan perfectamente bien y pueden hacer toda una magia con la iluminación, que finalmente es un personaje más de todas las historias. A mí, alguna vez un director de teatro, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, me decía, no, es que la iluminación lo es todo en el escenario. Espérame, no, es un personaje más. Claro, apoya. Y si no está, tampoco pasa nada. Apoya y apoya mucho. Y si no está, tampoco pasa nada. Porque yo he ido a ver producciones, por ejemplo, en teatro en corto o microteatro o otras cosas, que no tienen tanta iluminación, que la obra es muy buena. Claro, porque es el tema al aire libre y no pasa nada. Ese es el tema el que jala, ¿no? Exactamente. Ese es el tema el que llena, ¿no? Cuando los actores, cuando el texto, cuando la dirección está bien conjuntado. Todo está armónico, claro. Pero qué mejor si tienes el apoyo de la iluminación, el apoyo de tecnología, porque además tenemos todo lo que requerimos, ¿no? Una cámara de humo, tenemos proyección multimedia, por eso finalmente la empresa que maneja el foro se llama Manzana Verde. Multimedia, porque tenemos toda esta facilidad de hacer. La infraestructura. ¿Y a dónde está, Francisco? Foro 76 está ubicado al sur de la ciudad, en Cafetales número 76. Se quebraron el coco para poner el nombre. Allá por la estreca de la glorieta de Vaqueritos o pasando la glorieta. Más o menos, es más a la altura, es el eje 3, pasando calzada del hueso a media callecita del lado izquierdo. Por ahí a ver si nos ponen las redes sociales, ¿habrá? Sí, por supuesto, ahí está. Nos pueden encontrar en Facebook, en Facebook.com, diagonal foro 76, ahí nos encuentran, y ahí está el mapa. Está súper fácil de llegar, y es una propuesta al sur de la ciudad, que no hay casi nada por allá. Sí, casi todo está por la Roma, por la Condesa. Bueno, está en Churubusco, están, ¿no? Sí, bueno, y cerca de nosotros hay otro foro que también está trabajando. Pero es una muy buena opción. Ahora, platícanos, Francisco, de la obra que están presentando. Porque ya sabes que aquí el tiempo nos come. Amor Sin Amar es un proyecto que nació, bueno, es un texto mío de hace 14 años, que, bueno, habla sobre el amor, tan tan, no hay como que mucha ciencia. En este caso, en este caso, habla sobre el amor por conveniencia, ¿sí? Y nosotros lo tenemos puesto en una relación de pareja homosexual, de dos hombres, ¿sí? Pero, justamente, hace unos días, platicando con Jorge Medina, él nos decía que estaría muy interesante presentarla también con una pareja heterosexual, con una pareja... En diferentes, claro. ...lesbica, con una pareja... Con diferentes... Para que abarque mucho, ¿no? Y la obra creo que puede prestarse para eso, ¿no? Claro, claro. Digo, yo la conozco y la verdad es que sí, está bastante adaptable. La obra no habla de una... del ser homosexual, habla del amor. El amor. El amor, punto. Es que el amor no tiene sexo. Exactamente. Entonces, en este caso, bueno, Adolfo y Cristian es una pareja que llevan dos años juntos, pero en donde no hay una demostración real de amor por parte de ninguno de los dos, ¿sí? ¿Alguna vez alguien...? Es una relación enfermiza. Sí, es una relación muy enfermiza. Alguien me decía a mí que mi personaje era el bueno de la historia y era el lindo de la historia. Y no es cierto. Mi personaje es un desgraciado también. Claro. Porque finalmente es alguien que está queriendo dominar, controlar e imponer una relación a alguien que no quiere, punto. Y el otro es un chico desubicado, es un chico que sí está enamorado, pero no sabe cómo expresarlo finalmente. Claro. Que le cuesta mucho trabajo expresarlo. Y es de lo que trata nuestra obra, ¿no? Bueno, la verdad que psicológicamente, pues ahí hay unas cuantas trabas, ¿no? Unas cuantas, unas cuantas muchas. Hay unas cuantas muchas. Porque, bueno, imagino yo que en el medio ambiente donde se han criado los dos cada uno por separado, debieron haber habido muchos elementos que lo llevan a no poder demostrar el amor. Y a tener este tipo de relaciones. Con críticas, si sabían que era homosexual o que le gustaban los muchachos, las críticas familiares donde dicen, entonces todo eso de alguna manera pues va fomentando una personalidad de ese estilo. Claro, claro, totalmente. Si tuviéramos el tiempo, te podría yo aquí explicar todo el proceso de creación de personaje que tuvimos que llevar, que la verdad es que es bastante complicado, pero tienes toda la razón. O sea, de verdad, muchas veces la gente tiende a que se frena para decir algo porque, ay, es que qué van a decir, ay, es que qué van a pensar. Y el qué divin es una, a mí me parece una cuestión tan difícil. Pero lo que pasa es que todo eso tiene que ver con estas ataduras familiares, estas estructuras. Y no solo familiares, sociales en general. Claro, claro. Yo veía hace un par de días, andaba navegando por la red y me encontré con un video de un experimento que hicieron unos chicos colombianos en donde ponen a dos chicas, muy guapas ellas, en la calle, tomadas de la mano, besándose y arrumacos y todo. Y pasaban hombres y las veían. Y hasta medio les coqueteaban. Alguno, alguno les llegó a tirar el can. Y dos pasos adelante estaba una pareja de dos hombres. Y les gritaban hasta de lo que se iban a morir. Y digo, a ver, qué padre para el heterosexual, en muchos casos es hasta una fantasía el estar con dos mujeres al mismo tiempo y que las dos mujeres tengan un que ver. Ah, pero no les hables de hombres. Porque si les hablas de hombres ya no, es un asco, es una aberración. ¿Y por qué crees que es? Porque hay miedo. Por el machismo. Por el machismo. Mira, muchos psicólogos te dirían que es una homosexualidad. Reprimida, claro. Yo, por ejemplo, toda la vida y desde hace muchos años lo dije abiertamente. Yo soy gay y soy feliz de ser gay y encantado de la vida. Claro, que tampoco ando en la calle con mi letrerito de gay y me he visto como... No, no, claro. Lamentablemente algunos compañeros de la comunidad llegan a ser que no estoy de acuerdo. Porque tampoco vamos a imponerle a la gente una presencia que tampoco es... Pero eso, te voy a decir una cosa, Francisco, somos libres. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, pero creo que hay una libertad que habría que acotar un poquito. Sí, yo también creo. Pero tú de gente de los demás. Yo también estoy de acuerdo porque a mí, por ejemplo, aunque sean parejas heterosexuales, a mí el tema de que estén besuconeándose y toqueteándose y eso, a mí no me gusta. Me molesta y me molesta mucho. Pero ese es un problema tuyo o es un problema mío. Pero la gente no tiene por qué estar cifrada. A lo que el otro opine. No, pero no quieres momentos y lugares. Yo creo que nos podríamos echar un programa, unos tres programas de tema. Sí, tiene razón, Francisco. A ver, invítenos rápidamente porque vamos a un corte antes de irnos al corte. Estamos los sábados a las ocho de la noche ahí en Foro 76. Acabamos de cambiar horario porque afortunadamente en Foro 76 estamos abriendo más propuestas de teatro que ya les traeremos a presentar. Padrísimo. El jueves y viernes se estrenan dos obras consecutivamente. Pues a ver si nos invita esto. Claro, por supuesto. Por ahí nos veremos. Invitadísimos. Ahí están las redes sociales. ¿Las repites, Francisco? Que es, nos encuentran en Facebook como Foro 76 y como Amor Sin Amar Teatro. Ahí encuentran el, es el logotipo de la obra, ahí la van a encontrar y el de Foro 76 también. Ahí está toda la cartelera de lo que estamos haciendo. Ahorita tenemos ya teatro de jueves a domingo. Ah, padrísimo. Y la idea es tener teatro de martes. También tienen teatro infantil, entonces eso es una buena opción para buscar. Así es, así es. Los sábados y domingos tenemos teatro para niños. Qué bonito, ¿no? Qué bien. Además vas a volver a la etapa de antes cuando teníamos teatro de martes a domingo. Porque además yo hago el Capitán Garfio. ¿Qué hace Garfio? Ah, no. En este otro montaje, claro. No, bueno, voy a ver si voy a hacer uno que haga la panita. La panita. La justiciera. Ay, Dios santo. Con todo y el... Oigan, vamos a un pequeño corte. Oigan, regresamos de volada con mucho más teatro. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. No se vayan, regresamos rápido. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Felicidad. Locas Enamoradas. No illuminati. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.